¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo una edición que salió el día 15 a la venta, aprovechando el estreno de Independence Day Contra Ataque. Hoy os traigo la edición 20 aniversario que incluye versión extendida y además está remasterizada. ¡Comenzamos! Como siempre vamos a empezar por el Slip Cover, la portada que podemos ver cómo atacan la ciudad con el título arriba. Y en la parte de abajo podemos ver edición 20 aniversario, incluye versión extendida y versión original restaurada. En el lomo del Slip Cover empezamos con el logo de 20th Century Fox, después el título y Will Smith. Ahí está. En contraportada tenemos a Smith, después la sinopsis, unas cuantas imágenes y los contenidos adicionales que no son pocos. En el disco 1 tenemos comentario con el director Roland Emmerich y el productor Dean Devine. Comentario con los supervisores de los efectos especiales, Volker Angel y Doug Smith. Revisión del combate, Independence Day Cultura General, trailer de Independence Day Contra Ataque. En el disco 2 tenemos Independence Day, un legado que aparece, final original de cine, tomas falchas, creando la realidad. Invasión Independence Day, como se dice Independence Day, separador de sonidos, sintoniza las emisiones de la tierra y una galería fotográfica. A continuación, las características técnicas, con idiomas, subtítulos y el idioma de los menús. En la caja tenemos absolutamente la misma portada que teníamos en el Slip. Ahí lo veis. El lomo también exactamente igual, con el logo, el título y a Will Smith también abajo. Y en contraportada es casi todo igual, solo que no aparece Will Smith en este lado, aquí. Es decir, han hecho como en la secuela, se lo han cargado. Tenemos la sinopsis, imágenes, los extras y las características técnicas. Exactamente igual que teníamos en el Slip Cover. Al abrir nos encontramos con dos discos. El primero con la película, que es este de aquí, y el segundo con el resto de extras que he dicho anteriormente. El serigrafiado de ambos discos, personalmente, me encanta. Tengo que decir que chapó por la remasterización que ha tenido la película. Es de los mejores que he visto en mucho tiempo, así que... El menú se compone de escenas de la película, no lo puedo mostrar, pero os voy a dejar una imagen. Y este de aquí es el disco de extras que ya he comentado antes su contenido. Hasta aquí llegamos hoy, una edición muy recomendable para los que les gustase la película. Y además es una buena opción para refrescar la memoria de cara a la secuela. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós. 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 Adiós.